¡Conchi! ¿Me has comprado el libro que te dije? ¿El que nos ha mandado la pájaro? Sí, pequeña duende. Toma. ¿Esto qué mierda es? Un libro mágico de conjuro. ¿Un libro de conjuro? Yo te había dicho el principito. ¡Cállate, niña duende! Un momento. Esto hay que probarlo, ¿no? Vamos a ver dónde está la mierda esta. ¿Se puede saber qué estás haciendo, niña? ¡Calla, Carbo! Y vete a buscar trabajo. ¡Ve a buscar trabajo! ¿Te quieres ir por ahí ya, niña, con el calor que hace mi vieja y yo a buscar trabajo, Gon? ¿No tendría yo otra cosita que hacer? Ni con dos años de hipnosis a éste le hacemos trabajo. Mira, gorda, lo que tengo. ¿Eso qué es? ¿Un libro de recetas? ¡Qué asco de criatura! Todo el día pensando en lo mismo, la puerca esta. ¿Entonces? ¿De qué es? Es un libro para hipnotizar a la gente. ¿Hipno qué? Anda, cállate, Serdi. Y haz lo que yo te digo. Duerme, jabata. Cierra esos ojos que son dos lonchas de bacon. Gordaco apestoso, duerme, croqueta. Iri, ¿qué se ha quedado dormido el gordo? Eh, el gordo. Bien. Pues eres, 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 eres Miley Sirius. ¡Ay, caminile, quebré, equipa! ¡Ay, never easy to, ahora hay love! ¡Ay, guanti, guanti, bré, y you want! Y yo, bájalo tú, ¿no? Yo voy a bajar su prima. Si te quieres reír un viaje, entra en azurder.com y te va a partir el pecho. Suscríbete al canal de YouTube. Le da ahí a suscribirse. Y dale a me gusta a las manos con el dedo así para arriba, homé. El botón, eh. Tenéis que darle.